Hola Medrano Bienvenidos desde Colombia A ver los que me acompañen al Más Allá Más allá de la zona cima Tu mirada me caiga mucho más Desde que no estás aquí La vida me sonríe Lo que no deja de cruzar el fin Tú sabes que eres mi fruta, es la guarida Que no hay un ser de más Tú sabes que eres mi fruta, es el bonito Tú sabes que eres mi fruta, es el bonito Tú sabes que eres mi fruta, es el bonito Te quiero ver una vez más Tú sabes que eres mi fruta, es el bonito Tú sabes que eres mi fruta, es el bonito Tú sabes que eres mi fruta, es el bonito Más allá de tu mirada Más allá de esta eternidad Cuando estás aquí no me hace falta nada Desde que llegaste en esta hermana bendita Me quemas, me quemas, me quemas con tu cuerpo Me quemas, me quemas, me quemas con tu cuerpo Tú sabes que eres una favorita Quiero ver una vez más Tú sabes que eres mi hijo favorito Pa' mi volarte con nada más Eres mi hijo favorito Quiero ver una vez más Tú sabes que eres una favorita Quiero ver una vez más Tú sabes que eres una favorita Quiero ver una vez más Quiero ver una vez más Tú sabes que eres una favorita Quiero ver una vez más Quiero ver una vez más Quiero ver una vez más